Bueno, entonces, formalmente les doy la bienvenida, buenas tardes, noches, como les dije, porque dependiendo de donde estén, tenemos horarios muy variados, la verdad es que estamos muy contentos, como les decía, con Susi, siempre nos gusta juntarnos nosotros, juntarlos a ustedes también para conversar, y hoy la verdad es que lo que nos trae acá es que estamos, diría que casi es el aniversario, vamos a decir, los aniversarios es un año, pero estamos a 16, el día 11, si mal no recuerdo, o sea, hace dos meses sin moneditas, lanzamos nuestra membresía, así que, nada, estamos súper contentos, pasaron un montón de cosas en estos dos meses, que la verdad es que las cuento muy brevemente, ya somos más de 1.200 personas que están dentro de esta membresía y participando en esta comunidad, como habrán visto, es una comunidad que nos une desde diversos lugares o distintos países, iba a decir en un principio de México al sur, pero la verdad es que vino Portugal, vino Canadá, la verdad es que estamos, un montón de personas desde un montón de lugares, la verdad es que estamos súper contentos, obviamente también en esos dos meses empezamos a aprender un montón de cosas y empezamos a recibir un montón de consultas, entonces, la verdad es que justamente lo que queríamos es hacer este Q&A, es sacar un montón de dudas que por ahí están, de las personas que ya están participando en esta comunidad, en esta membresía, como personas que no, así que obviamente queríamos hablarles a todos y a todas, y nos gustaría eso, responder un par de preguntas, que la verdad es que nosotros fuimos recopilando, hablamos mucho con Susi, hablamos mucho con el equipo de operaciones, hablamos mucho con él, con Umber, que están por ahí también, hablamos con algunos de ustedes, inclusive estudiantes, que nos van diciendo cositas, y creo que está bueno empezar a aclarar algunas dudas, que por ahí son a veces, inclusive lo podemos decir mitos, en algún momento vamos a hablar de mitos, Susi. Sí, ¿no? Hay como un poco de eso, mitos, expectativas, realidad, está bueno que aclaremos cosas. Bien, genial. Así que bueno, nada, de nuevo, les doy la bienvenida, claramente no estoy, a veces estoy solo, pero siempre me gusta estar acompañado, mi nombre es Nacho, como ven por ahí, soy Head of Learning Content, acá en Digital House, me habrán visto en algún video por ahí dando vueltas, así que si pueden decir que conocen un famoso, dígalo, qué sé yo. Pero bueno, la idea era compartir este ratito con Susi, así que Susi, bienvenida. Gracias, Nacho. Yo soy Susi, como dijo Nacho, básicamente formo parte del área de Talent Space, que a lo largo del Q&A vamos a ir descubriendo un poquito más de qué se trata este área y qué hace y para qué estamos para acompañarlos. Genial, buenísimo. Bueno, algo que quería contar, Nacho, me parece, vos hablabas hace un ratito de estos dos meses y monedas, y yo pensaba que estos dos meses y monedas pasaron un montón de cosas increíbles en la comunidad. Porque tuvimos más de 28 eventos con empresas y referentes técnicos de distintas industrias especialistas que vinieron a compartir de primera mano, en primera persona, experiencias, proyectos, metodologías de trabajo con la comunidad y abordamos infinidad de temáticas. En la comunidad ocurrieron eventos increíbles que tuvieron desde aspectos técnicos, código en vivo, tuvimos instancias de simulaciones de entrevista, pitch profesionales en vivo, test técnicos de procesos de selección con host técnicos especialistas, ayudando a entender cómo son esas instancias y cómo resolverlas y cuáles son las mejores prácticas. Consejos súper prácticos para optimizar tu CV, tu LinkedIn, reviews de CV y LinkedIn también en vivo. Es decir, ocurrieron un montón de cosas y además, como si esto te parece un montón y les parece un montón, también participaron y fueron protagonistas graduados de Digital House que se animaron a emprender, quisieron crecer sus proyectos y que de una forma súper generosa vinieron a compartir esas experiencias con aciertos, desaciertos, aprendizajes. Pero sobre todo, inspirándonos a que ese camino también es posible y viable para la comunidad de talento de Digital. Y participaron empresas como, te voy a nombrar algunas que a mí me resuenan muchísimo, pero fueron unas cuantas, Lemon, Ripio, Price, Cruze. Bueno, un montón y como yo sé que es una frase un poco cliché la que voy a decir, lo mejor está por venir, pero la realidad es que en lo que queda abril y junio ya tenemos planificados más de 10 eventos con empresas que la rompen y que los van a sorprender y con tópicos que son de mucho valor para esta comunidad. Así que no quería, cuando mencionabas esto de los dos meses y piquito, dejar de destacar todo esto increíble que está construyendo la comunidad y cómo cada vez más nos desafiamos a traer más y mejores cosas. El famoso, parece poco, pero fue un montón también, porque la verdad que organizar todo eso y todas las cosas que fueron pasando me parece espectacular. Buenísimo, Cruze, por hacer como este resumen de estos dos meses de lo que fue pasando. Bueno, qué bueno que haya servido, espero que les guste todo esto que contamos. Pero, Natcha, yendo un poco a este espacio de preguntas y respuestas, nuestro Q&A, se me ocurría que quizá podríamos arrancar con un ping-pong sobre, hablábamos que hubo algunos cambios en digital en estos dos meses y aparecen nombres y formas nuevas de llamar a las cosas en Digital House que generan quizá algunas inquietudes. Una pregunta muy frecuentes. Una pregunta muy frecuente que ocurre es, ¿qué significa on demand? ¿Qué significa on demand? Pensé que en el ping-pong íbamos a empezar tipo pizza o empanadas, que claro, el calor invierno, pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, te puedo arrancar con alguna de esas, si querés, pero... No, tranqui. Ahí, bueno, buenísimo. No lo vamos a hacer en modo ping-pong por ahí de la velocidad en que hay que responder un ping-pong porque me parece que está bueno tomarnos el tiempo. Pero, ¿qué significa on demand? On demand hoy es la metodología que nosotros estamos proponiendo, es una metodología de aprendizaje que la verdad es que engloba toda la oferta educativa de digital. Y la verdad que está apoyada, está como formada por tres pilares fundamentales, ¿sí? La plataforma, ustedes, las personas que obviamente se sumen a esta experiencia, van a ingresar a una plataforma que está totalmente renovada hace muy poquitito. Una plataforma que los va a invitar a que recorran el contenido. Una plataforma que los va a desafiar y los va a challengear con respecto a ese contenido, ¿sí? Por otro lado, un equipo que por acá está presente, que los va a estar acompañando siempre, está por ahí ya, está Ale, está Humber, está L. La verdad es que son las personas que van a estar apoyándonos en la comunidad, ¿sí? En este Discord, de manera técnica, cada vez que necesiten un apuesto con respecto a los contenidos que están viendo, van a estar ellos como para darles una mano, para inclusive ir tomando las oportunidades que nosotros querramos tomar y hacerlas realidad. Y por otro lado, el equipo de Steven Sachs, que me voy a tomar la libertad de hacer como un pequeño, una perlita que me pasó ayer, que estaba con el equipo de Steven Sachs, me junté, Susi, estábamos charlando y me dijeron, ¿sabés lo que nos pasa últimamente? Que dije, lo tengo que llevar sí o sí al Q&A. Me preguntan, o nos preguntan ahí en el chat, o nos preguntan a veces por fuera, y son robots los que responden. Y yo la verdad es que estaba enfrente de las nueve personas que no eran robots, y les decían, ¿sí que les están preguntando eso? Sí, la verdad es que el equipo de Steven Sachs es el equipo que los va a acompañar en el momento de cómo organizar justamente su tiempo de estudio, recomendaciones desde ese lugar, y toda esta experiencia la van a poder vivir ustedes, ¿sí? Con la flexibilidad que implica eso, también con la responsabilidad obviamente, pero ustedes van a poder recorrer esos contenidos. Nosotros los vamos a guiar de alguna manera, pero de la forma que ustedes quieran. Así que me parece que es una experiencia súper rica, es una experiencia que los invito y las invito a que si no probaron, vengan y se sumen, porque la verdad es que lo hacemos con mucho amor también, así que está muy bueno. Gracias. Buenísimo, Nach. Ahora que ya sabemos entonces de qué se trata On Demand, otra pregunta que aparece con mucha frecuencia es, ¿cuál es la diferencia entonces entre membresía, cursos y certificaciones? Bien. Voy a ir en este orden. Voy a ir a un curso, ¿sí? Nosotros hacemos un curso que es una organización de temas, y voy a poner ejemplos, voy a salir mi lado más docente acá en esta sesión. Nosotros tenemos una organización de diversos temas que hacen a HTML y CSS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos tenemos que empezar a definir qué es un curso, qué es una certificación y qué es una membresía, la parte como más chica por ahí de ellos tres es un curso. Entonces, ese curso va a contemplar todos los temas que hacen a una temática particular como HTML y CSS. Bien. Ahora, si a HTML y CSS le sumamos Javascript, si a HTML y CSS y Javascript le sumamos React, le sumamos infraestructura, le sumamos, no sé, la parte de Java para Backend, le sumamos la parte de microservicios. Empezamos a hervir un montón de conocimientos que, enlazados y organizados, generan lo que se llama por ahí como una experiencia de aprendizaje un poco más amplia, una sumatoria de cursos relacionados. Es lo que nosotros llamamos una certificación. Bien. Entonces, una vez recorrido cada uno de esos cursos y todos ellos, la persona está en condiciones de lograr esa certificación. Bien. Entonces, una certificación compuesta de varios cursos. Ahora, ¿qué es la membresía? La membresía es el lugar que vos ocupás dentro de todo el ámbito de Digital House. Vos sos parte y sos miembro de la comunidad de aprendizaje de Digital House. Y a partir de ahí tenés un montón de virtudes. Por ejemplo, tenés hoy en día tres certificaciones dentro de nuestra membresía de Certified Tech Developer. Me refiero a Professional Developer, que es una certificación para iniciantes, una certificación para empezar desde cero. Y después tenés dos certificaciones adicionales, que son las de Frontend Specialist y Backend Specialist. Entonces, ahí de nuevo son todos los temas organizados que componen a ese Professional Developer o a esos especialistas tanto en Frontend como en Backend. Y además, obviamente, la membresía tiene un montón de otras virtudes. Tiene descuentos, tiene los eventos que vos estabas mencionando. Van a aparecer contenidos nuevos todo el tiempo. Ahora sumamos contenido, además de lo que yo fui mencionando, de Certified Tech Developer, de Python. Incorporamos uno dentro del mundo IT. Va a salir uno de Python más avanzado, si no es en unas semanas, es la que viene. Estamos sumando GitHub Copilot. O sea, estamos metiendo inteligencia artificial para que, obviamente, todos estos desarrolladores y desarrolladoras en formación o formados sigan sumando experiencia y productividad con esas herramientas. Así que esta es la membresía. Me parece que es como el espacio en donde va a ocurrir todo lo demás, que es espectacular también. Y tienen acceso a todo esto que estamos pasando acá, por ejemplo. Increíble todas esas posibilidades que se ajustan a cada uno de los objetivos que traigan. Así que me encantó esta explicación, Nach. Y otra pregunta que también nos suele llegar es, ¿a qué materiales se accede con la membresía? Y sobre todo, si hay documentación y desafíos más bien prácticos. Bien, ahí está espectacular. La pregunta la veníamos viendo y dijimos, esta la tenemos que responder. ¿Está sucediendo? La verdad es que cuando ustedes acceden a la membresía, yo fui contando como todo ese recorrido, ¿sí? Y es, ¿a qué materiales? Los cursos, o sea, están las certificaciones, como dijimos, y dentro están los cursos. Dentro de los cursos van a encontrar que están separados y organizados los módulos que componen ese curso, ¿sí? Con los temas, vamos a hablar inicio en HTML, por ejemplo, ¿sí? Y en cada uno de esos temas, los documentos o el contenido que van a ver, vamos a llamarle contenido de aprendizaje, va a estar compuesto por videos, van a tener un host que les va a estar explicando teórica y prácticamente cómo es que desarrollamos, por ejemplo, un sitio en HTML. Bien, a partir de ahí nuestra plataforma también les propone desafíos de código. Van a poder hacer una porción de código, lo van a probar, lo van a testear y la plataforma les va a decir, sí, Nacho, está OK lo que hiciste. O, no, Nacho, mirá que hay una oportunidad de mejora, tenés que corregir tal cosa. Entonces, vamos a tener respuesta inmediata. A partir de ahí también vamos a tener, por ejemplo, lecturas adicionales. Vamos a tener documentación, por ejemplo, trabajamos mucho con algunos documentos en Notion. Vamos a poder leer, tenemos guías de instalación, de lo que necesitamos en general dentro de los cursos. Otro tipo de contenido, obviamente, son los desafíos más evaluatorios, vamos a llamarlos. Entonces, ahí tenemos los challenges que son cuestionarios, que van a poner a prueba nuestro conocimiento, que ahí también tenemos una cantidad, obviamente, de intentos para hacerlo. Siempre los vamos a estar apoyando. Ya dije, inclusive estaban por acá, Umber y L. Siempre que lo necesiten van a tener el soporte de la comunidad para ir sorteando eso. Y después, por otro lado, cuando llegamos al final de cada una de las certificaciones, tienen un desafío profesional, ¿sí? ¿Qué es ese desafío profesional? Es un proyecto que lo que les va a proponer es a través de una cantidad de sprints, que si no saben lo que es un sprint, es una etapa de trabajo, ¿sí? Que puedan realizar una plataforma completa, compleja, robusta. Obviamente, alineando por ahí todos los contenidos que fuimos viendo, que no sé si tuvieron la oportunidad ya de ver la membresía, pero dentro de Professional tenemos como 18 contenidos. Dentro de cada una de las especializaciones, también 12 contenidos en cada uno, más de 400 horas. O sea, va a ser un proyecto amplio. Va a ser un proyecto que lleva tiempo, que lleva dedicación. Y a partir de ahí lo vamos a entregar también por la plataforma teniendo feedback de cómo nos está yendo en ese proyecto. ¿Bien? Respondí. Me encanta, sí. Y me encanta, Nach, esto que contás del desafío, cómo nos vamos entonces con un gran proyecto para nuestro portafolio, para nuestro GitHub, para nuestras entrevistas, poder tener esa experiencia y contarla como de mucho valor profesional. Me encantó. Bien. Genial. Me dejás entonces ahora hacer algunas preguntas yo a vos. Que en el medio tuve que tomar un poquitito aire y tuve que tomar en un mate. Porque se me deja la garganta. Vieron que hablo un poquitito. No sé si se dieron cuenta. Bien, Susi, voy yo. Y las tengo acá, tengo algún machete. Entonces, a veces miro y a veces. ¿Cómo es el soporte? ¿Cómo es el soporte técnico que yo fui mencionando? ¿Cómo es ese acompañamiento en general? Y si hay algún tipo de encuentro que creo que vos ya spoileaste algo, pero, bueno, te dejo ampliar. Venimos un poco spoileando esto, pero la respuesta es que el soporte técnico y el acompañamiento está siempre disponible. Nacho nombró varias veces a Umber, a Ele. Es un equipo que está siempre a disposición para que ante cualquier traba que tengamos en nuestro camino, en nuestro recorrido de aprendizaje, quizá alguna dificultad frente a la cual nos encontramos y consultamos con nuestros pares en la comunidad, en distintos canales, ellos van a estar ahí pendientes, disponibles para poder ayudarnos a sortear esos obstáculos, a aclararlos en algún contenido, algún conocimiento. Es decir, que el acompañamiento es constante. Y algo que me parece súper interesante de esta pregunta que agrega esto que mencionabas, Nach, si hay encuentros y que algo spoileé, es que justamente lo que ellos como especialistas van identificando son aquellos puntos donde quizá necesitamos hacer algo de profundización, donde quizá vale la pena que nos encontremos a profundizarlos más, a trabajarlos desde otro lugar. Entonces, hay encuentros sincrónicos donde justamente lo que vamos a hacer es trabajar sobre esos puntos donde quizá tenemos alguna traba, alguna dificultad, o donde queremos seguir profundizando ese tema. Y eso me parece que es un diferencial absoluto porque con esta metodología quizá uno se puede preguntar qué pasa cuando me encuentro frente a un obstáculo, cuando el contenido no lo llevo a comprender, necesito alguna ayuda adicional, consulto en la comunidad con mis pares. Bueno, acá está el soporte técnico a disposición de ustedes para que no existan esos obstáculos y puedan justamente resolverlos con acompañamiento. Espectacular. Segunda pregunta, que encima se pisa ahí con lo que está diciendo Agus, porque está espectacular que venga sucediendo también ahí en el chat. ¿A qué beneficios accedemos por formar parte de esta comunidad? ¿A qué beneficios accedemos por ser parte de esta membresía? Ahí hablando en general por ahí de lo que son los eventos, de lo que son los beneficios en general. Buenísimo. La verdad es que, bueno, yo soy una enamorada de esta comunidad que estamos construyendo en Discord desde Digital House y creo que tiene un montón de beneficios. Espero poder tangibilizar y compartirles todos al máximo porque es de mucho valor todo lo que la comunidad ofrece. Por un lado, la comunidad es un lugar donde vos podés hacer equipo, compartir experiencias, no sentirse, no sentirte solo en este proceso de aprendizaje. Porque vas a tener la oportunidad de conectarte con otros que quizá están haciendo la misma ruta de aprendizaje que vos, el mismo curso o quizá otro, pero sin embargo pueden aparecer intercambios de valor que te permitan hacer este aprendizaje mucho más enriquecedor al conectarte con otros. Ese me parece que es un gran beneficio. Por otro lado también, bueno, hablábamos recién del soporte técnico y esto de tener un aprendizaje acompañado por especialistas que, como decíamos, están ahí a disposición tuyo, me parece que es un beneficio increíble. Otro que no es menor es para aquellos que están en la búsqueda de algún objetivo o desafío profesional a partir de esta formación que eligen en digital. Tienen un canal para conectarse con vacantes laborales, pero no con vacantes laborales al azar, sino con vacantes que fueron curadas específicamente porque machean con las skills de las personas que se están formando en digital house. Ese me parece que también es un punto interesantísimo. Y otro de los beneficios que es clave y que lo venimos charlando mucho en lo que fuimos contando de la comunidad es la posibilidad de hacer networking, de conectarte con empresas, con referentes de la industria. Y en este punto quizá es donde puedo detallar un poquito más qué cosas se hacen con las empresas, con los expertos, con los especialistas. Y tenemos un montón de formatos de eventos que venimos haciendo, como les contábamos hoy, fueron en estos dos meses un montonazo. Pero tenemos webinars que son más bien técnicos, donde justamente son sesiones donde se trabajan temáticas técnicas específicas de stack tecnológico, de proyectos, de productos, que no solo buscan ampliar y complementar el conocimiento que están adquiriendo, sino que en algunos casos también lo que permite es poder conectar cómo lo que estoy aprendiendo se aplica en el mundo y en el mercado real. Y eso me parece que nos da como una potencia increíble y una motivación para lo que estamos haciendo mucho mayor. También hay webinars donde nos conectamos ya con referentes de las empresas, pero desde las áreas de talent acquisition. Estos webinars están más orientados al posicionamiento profesional. Por ejemplo, alguien que está justamente queriendo dar sus primeros pasos o queriendo hacer un cambio de carrera o buscando un carecimiento en su carrera, va a poder tener también estas webinars donde trabajar aspectos que le permitan llevar adelante ese objetivo. Y por otro lado, hay webinars que son más inspiracionales, porque sabemos que quizá el camino a veces no se hace tan fácil cuando aparecen los obstáculos, como uno empieza a preguntarse, tomé la decisión correcta. Y acá aparecen estos webinars con profesionales increíbles que generosamente vienen a contar y a compartir cómo fue su recorrido, su trayectoria, cómo comenzaron estudiando, cómo consiguieron ese primer empleo, cómo fueron creciendo. Y después tenemos la parte ya no tanto de webinar, sino de manos a la obra. Y ahí aparecen las sesiones de código en vivo, aparecen los test técnicos en vivo, aparecen los pitch en vivo, las reviews de CV y LinkedIn, las simulaciones de entrevistas en vivo. Es decir, que enumeré un montón de cosas y beneficios que tiene esta comunidad, con lo cual creo que la potencia que le podemos dar para seguir haciéndola cada vez más grande es increíble. Tal cual, tal cual. Y cada vez se suma más gente, así que cada vez se hace más riesgo y cada vez aparecen más estudiantes que quieren formar parte de esta comunidad y hablar con vosotros. Me parece genial. Tengo una pregunta que, o sea, esta es clave, me la hacen todo el tiempo, Susi. Y a mí, en general, me encanta cómo la respondes vos. Por eso dije, esta pregunta la tiene que responder Susi. La pregunta clave es, ¿cuánto tiempo lleva hacer una certificación de las que fuimos mencionando nosotros? Es una pregunta que, obviamente, y perdón, y ya te dejo, las personas que van a invertir su tiempo quieren saber cuánto, cuánto de ese tiempo tienen que invertir. Así que, ¿cuánto es que nos lleva una de esas certificaciones? Bueno, a mí, ¿sabes, Nach, que esta pregunta me gusta hackearla un poco? Y en vez de decir las 440 horas de video que tiene la empresa, me gusta un poco pensarlo desde este modo, ¿no? Nosotros estamos contándoles que hoy este modelo on demand habla un poco de la flexibilidad, de la posibilidad de que ustedes organizen sus tiempos, sus ritmos, que logren un equilibrio con sus vidas. Y justamente esto de cuánto tiempo, acá la pregunta es, ¿cuándo quiero lograr este objetivo? ¿Cuándo quiero terminar este curso, esta certificación? Y en base a esa definición, hacer un plan de cuántas horas debería dedicarle por día, por semana, para alcanzar ese logro. Y en esa definición aparece también esto de poder ser conscientes y revisar cuánto puedo, cuánto realmente tengo de tiempo disponible para llegar a esta meta. Y en todo caso, quizá revisarla o no. Y nuevamente acá hago una mención al equipo de Steven Success, que es un equipo que acompaña y nos da un montón de herramientas, tips, recomendaciones, para que si yo realmente me propuse esta meta, logre organizarme para alcanzarla, para cumplirla, ir llevando mi plan día a día, semana a semana, para lograr ese objetivo. De personas, ¿no, Susi? Reiteramos, de personas, de equipo de personas. Personas, no son bots, no son bots, son personas. Bien, genial, buenísimo, buenísimo. Bueno, como ping-pong fue, la verdad es que, o sea, no fue así el rápido del ping-pong, como habíamos dicho, pero creo que ya empezó a responder un montón de cosas que, de nuevo, vienen sucediendo y nos vienen preguntando, tanto al equipo de Steven Success, a Susi, a mí, al resto del equipo de operaciones, a Humberto y a Elena. Así que, sigamos con las preguntas que, obviamente, inclusive hay algunas que ya están apareciendo por el chat, pero estamos. Buenísimo. Yo tengo una que también es muy, muy frecuente, Nach, y creo que sos indicadísimo para responderla. Porque aparece esto de, nombramos Certificate Tech Developer, Professional Developer, Fullstack, pero ¿cuál es la diferencia entre la membresía, entre Fullstack y Professional Developer? Bien, perfecto. Buena pregunta. La membresía, ¿sí? Yo hablé un poco hace un ratito de formar parte de todos estos beneficios de toda esta comunidad que vos mencionabas. La membresía es una suscripción mensual, ¿sí? Que nos da acceso, justamente, a todo lo que fuimos mencionando recién, como contenidos y como challenge y como certificaciones y como beneficios que también estuvo contando Susy. ¿Sí? O sea, ahí nos suscribimos y mensualmente vamos renovando esa suscripción y nos da el acceso a esa membresía con las 3 certificaciones. Voy a decir 4 porque está la de Certified Tech Developer cuando completás todo. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué es la certificación de Certified Tech Developer? Parece como un trabalenguas a veces. Pero Certified Tech Developer es todo un recorrido que está compuesto de 3 certificaciones que mencioné antes. Professional Developer, que ahí recomiendo, obviamente, para las personas. Igual ahí lo ven en nuestra plataforma, que es para iniciantes, ¿sí? Por otro lado, tenés 2 certificaciones más, que son las de Frontend Specialist y Backend Specialist. ¿Bien? Y una vez que una persona realizó Professional Developer, ¿sí? Y las especializaciones, también accede a este Certified Tech Developer. ¿Cuál es la diferencia con Fullstack? ¿Sí? Porque también tenemos una certificación de Fullstack, que la van a ver en nuestro sitio web. ¿Bien? Ahí, obviamente, también recomiendo que, para ampliar información, yo voy a responder. Pero hicimos un evento hace poquitito con Ale, que está por acá. Y recorrimos un montón de preguntas ahí, pero que estuvo espectacular. Y la verdad es que lo que es el Fullstack está muy enfocado a un primer trabajo de acceso rápido. Un primer trabajo para personas que por ahí se van a dedicar a ser más freelancers. Que tienen un lenguaje que predomina durante todo el recorrido, que es Javascript. Y lo digo como Javascript para Front como para Back. O sea, para la parte visual de la aplicación como para la parte más lógica de la aplicación. Que ahí hay una gran diferencia, por ahí, en lo que es, si nos enfocamos un poco más en Professional Developer, dentro de Certify, ahí nos está saludando Ale, hola Ale, que para incorporar lo que es el backend y toda la lógica de negocio que necesitamos y el desarrollo que tenemos que hacer para el backend, lo hacemos en Java. Que Java es otro lenguaje que también es otro tipo porque es tipado, valga la redundancia, es mucho más seguro, es mucho más robusto, tiene más años de experiencia en backend, también vamos a decirlo. Hoy es multiplataforma, multiparadigma, sirve para hacer un montón de cosas. Y además, el Professional Developer tiene un componente mucho más alto de un resto de tecnologías que hacen a todo el ecosistema del desarrollador. Vemos mucho más de diseño, vemos más de infraestructura, vemos más de calidad o de testing. Entonces, ahí están como las grandes diferencias, ¿sí? Clarísimo, Nach. Impecable la respuesta. Gracias. Me estabas tomando examen, Zupi. Estaba aprendiendo con vos. Entonces, ¿sabes, Nach, que también aparece todo el tiempo con este nuevo modelo, On Demand, la inquietud respecto a cómo evaluamos los conocimientos? Algo contaste, pero ¿cómo logro esa certificación? Bien, genial. ¿Está todo cursos o certificación? Sí, a ver. Nosotros, primero que es importante que sepan que todo lo que es la evaluación o el acompañamiento y la verificación de que una persona vaya aprendiendo, sí tiene su componente de evaluaciones y tiene su componente también del acompañamiento que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, es importante que nosotros vamos detectando si los perfiles están avanzando y están siendo acompañados y están logrando sus objetivos con Humberto, con Elena, con nuestros mentores técnicos, como también con el equipo de Steven's Access. Eso forma parte también de la validación de aprendizaje. Ahora, cuando vamos a la parte como más puntual y dura, que es a la que a veces nos enfrentamos con miedo, ¿viste? A las evaluaciones. Sí tenemos evaluaciones dentro de la plataforma, ¿sí? La verdad es que por cada curso tenemos tres tipos de evaluaciones que son súper importantes, las tres. Dentro de cada módulo o componente de conocimientos tenemos al menos un challenge en formato de cuestionario, además de los ejercicios que aparecen dentro de ese módulo, que nos va a hacer ciertas preguntas, que nos va a dar una respuesta de manera inmediata a ver si estamos alcanzando esos pequeños objetivos. Digo pequeños porque son de un módulo, ¿sí? A partir de ahí tenemos dos evaluaciones más que también las considero muy importantes, que es la evaluación del cuestionario final, que va a ser un recap de todo lo que vimos en ese curso y nos va a hacer un montón de preguntas, ¿sí? Donde nosotros vamos a validar que hayamos aprendido todo en relación y agrupado. Y para ver realmente, porque a veces es una cuestión el darse cuenta que uno está aprendiendo o el poder validarlo uno mismo, ¿no? Que está aprendiendo. Que es importante porque es lo que nos da la seguridad para lo que vamos a hablar después. ¿Cómo me doy cuenta que aprendí? Entonces nosotros decidimos, con una estrategia que me parece que está espectacular, poner una autoevaluación de conocimientos al principio de cada curso. Entonces si yo entro a ver qué es Javascript, lo primero que va a pasar, y please, todos los que están acá, no se asusten, es una primera evaluación. Que no forma parte de la aprobación del curso, sino que es interna, es para nosotros. Que nos dice, ¿qué tanto sabes de Javascript? Y la verdad es que puede ser que no tengas conocimientos y está ok. Porque obviamente si sos un principiante que viniste por primera vez, te acercaste y confiaste en Digital House, y decís, quiero aprender esto, es probable que no sepas un montón. Entonces nos va a pasar que no vamos a poder responder eso, Susi. Y cuando veamos realmente al final de todo el recorrido de aprendizaje que podemos responder las preguntas de ese cuestionario final y la de los logros de los objetivos de los módulos, ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tanto aprendimos. Así que esos son los tres tipos de evaluaciones que están dentro de cada uno de los cursos. Y al finalizar, de nuevo, para integrar, lo conté muy brevemente antes, para integrar todos los conocimientos de una certificación, vamos a tener que hacer todo un desarrollo. Un desafío profesional que nos plantea un challenge bastante grande, quiero que lo sepan, que se enfrentan al desarrollo de una plataforma, de un frontend, de un backend, de su integración, de validez, o del testeo de que eso esté funcionando bien. Así que tenemos todo ese proyecto también, que obviamente cuando lleguen al cierre y estén en condiciones de entregarlo, nos van a enviar su repositorio. Y el que no sabe qué es un repositorio, los invito a que se incorporen a nuestra membresía, lo van a aprender muy rápido. Pero van a poder subir ahí a una red social de desarrolladores en donde compartimos nuestro portfolio profesional. Y ahí nosotros vamos a incorporar ese repositorio, lo vamos a ver, lo vamos a validar con nuestros profesionales, y les vamos a dar el feedback positivo o negativo. Cuando digo negativo, siempre es con las oportunidades de mejora que amerite. Y a partir de ahí vamos a seguir avanzándolo y haciéndolo crecer. Así que, nada, son bastantes las evaluaciones que hay. Estamos todo el tiempo validando conocimientos y algunas otras informaciones que nosotros vamos sacando, obviamente, de la plataforma y del avance de cada uno de nuestros estudiantes. También ahí apoyados en la tecnología. Ahora voy yo, Susi, porque la verdad que estás haciendo muchas preguntas hoy. Estás como muy preguntona. La comunidad tiene muchas preguntas para nosotros. La comunidad tiene muchas preguntas, es verdad. Pero es importante que una vez que, como decía, o sea, yo validé mis conocimientos, quiero saber con esos conocimientos si hay inserción laboral. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Cuál es el próximo paso siempre? Así que contame, ¿qué oportunidades hay en cuanto al ingreso al mercado? O al primer trabajo, o al segundo, ¿por qué no? O al cambio. Al cual, o al cambio. Sí, ¿sabes que esta pregunta la recibimos muchas veces? Y siempre, algo que destacamos es que, y ya lo hemos conversado quizá en muchos otros eventos, es que esta industria está en constante crecimiento y, como todos saben, hay una brecha entre los perfiles que las empresas necesitan y el talento formado. Esas son estadísticas que ya compartimos, que venimos conversando un montón, pero lo que sí quiero es contarles la vivencia real de graduados que han pasado por la formación de digital. Y les puedo contar que nuestros graduados están listos tanto para desempeñarse como freelance, como fue contando Nach en algunas partes de quizá que ha recorrido se ajusta más a este tipo de perfil y de objetivos profesionales, pero también en empresas ya establecidas. Y lo más interesante de todo es que van a estar preparados para distintas posiciones y en distintos seniorities, tanto junior, semi-senior, senior, en función obviamente de la experiencia previa, las habilidades que uno trae y toda la información y conocimientos que vaya adquiriendo. Entonces, al obtener tu certificación, vas a poder pensar en todo este abanico, tanto de distintos mundos laborales, distintas posiciones y, sobre todo, considerar que vas a estar preparado para insertarse en este mercado con conocimiento y con la confianza y determinación que todos esos desafíos que vas a ver atravesado te van a dar para impulsarte a este mundo laboral. Y para ir a datos concretos, Nach, hoy tenemos una estadística de más del 75% de empleabilidad en nuestros graduados. Detrás de este número hay un montón de historias súper lindas que ojalá las pudiéramos compartir todas, pero historias de superación, historias de personas que consiguen ese primer empleo, historias de personas que venían del mundo de la medicina, la biología, la psicología y lograron ese cambio profesional, personas que han logrado crecimiento en sus carreras. Entonces, si bien es un número, es una estadística, lo que a mí me gusta siempre resaltar es que detrás de esto hay sueños, hay objetivos que se van logrando y creo que eso también es un motor súper rico e interesante para contarles. Porque, en resumen, hay posibilidades laborales al terminar esta formación, esta certificación, este curso, las hay y van a estar listos para aprovecharlas y para poder sentirse lo suficientemente confiados para afrontarlas. Genial, genial. Si transformamos la vida de la persona, logramos nuestra misión, nuestra misión en Digital House. Así que es la idea. Tal cual, tal cual. Pero, además de esta inquietud respecto a, me voy a emplear, no me voy a emplear, también aquellos que están dando justamente ese primer paso y que quieren insertarse en este mundo, se preguntan qué conocimientos previos se requieren. Si necesito, por ejemplo, Nach, conocer algo de programación o en profundidad matemática. ¿Cómo es esto? Esto hay que saber. Física, química, no, mentira. La verdad es que los conocimientos previos, en general, vienen muy de la mano de tener un conocimiento lógico inicial. Cuando digo conocimiento lógico inicial, es ponerse a prueba con distintas cosas, toma de decisiones, muchas veces. Cuando programamos, lo que hacemos es eso, es tener una secuencia como muy lógica de toma de decisiones. Como las famosas, siempre se explica como una receta de cocina, los algoritmos. O sea, tenés que seguir unos pasos e ir tomando como ciertas decisiones que hacen una lógica básica. La verdad es que no tiene una vara, un ingreso muy alto. Siempre aparece el necesito saber matemática. Yo al ser estaba participando de una charla en la cual una persona hacía una cuenta, pero gigante. O sea, hacía una cuenta de cuatro cifras dividida por tres cifras. Y claramente, o sea, matemática inicial, matemática básica, matemática de primaria y secundaria, creo que está espectacular que todos la sepamos. Pero no es algo que necesitas para la programación en el día a día. Si vas a tener que hacer un cálculo súper complejo, lo vas a hacer en una calculadora. O lo vas a saber programar para que lo haga la computadora por vos también. Entonces, es más una cuestión de lógica. Aparece mucho también, por experiencia propia de haberme enfrentado muchas veces a esta pregunta, aparece el tema del inglés, que también está bueno como responderlo. La verdad es que saber inglés siempre es un plus. No lo voy a decir solo del lado de la programación. Es un lenguaje muy universal que cuando tenés que laburar con personas o trabajar con personas de distintos lugares, a veces es el idioma en común siempre. La verdad es que hoy en día la documentación que existe, que no pasaba antes de programación, está muy bien traducida al español o está generada, porque la verdad es que fue creciendo mucho la comunidad de desarrolladores de habla hispana. Entonces, está buenísimo que se generó un nuevo contenido. Antes era medio inaccesible, si no sabías inglés. Pero la verdad es que no es un impedimento, si no es una barrera de ingreso. Después, obviamente, si tenemos algunos conceptos básicos, nos ayuda mucho los lenguajes de programación. Las instrucciones que le damos, si sabemos inglés, son muy intuitivas, porque son palabras en inglés en general. Entonces, está bueno saberlo. Pero la verdad es que más conocimiento previo que una lógica media, por decirlo de alguna manera, o saber resolver algunos ejercicios lógica, que eso los invito y las invito a que se challengeen siempre, porque son muy divertidos aparte, me parece que no tenemos. Buenísimo, Nach, porque muchas veces aparece como esta barrera y esta creencia que nos limita a ir hacia adelante porque pensamos que necesitamos sí o sí alguna profundidad en estos aspectos y está buenísimo saber que no es una barrera. Y sobre todo, Nach, pensando en estas personas que quieren dar estos primeros pasos, también aparece la inquietud de con cuál de las certificaciones me conviene comenzar si soy alguien que es principiante, estoy arrancando. Obviamente, cuando uno ingresa en la membresía, la certificación que les recomiendo para empezar y para empezar de una manera, o sea, es un comienzo que nos va a dejar muy preparados, es un gran comienzo, dirían, en la programación. Hoy en día es Certified Tech Developer dentro de Certified Professional Developer. O sea, dentro de nuestra membresía y nuestro acceso a esa suscripción mensual, vamos a tener la posibilidad de empezar por cualquiera de los caminos, porque hablamos de la flexibilidad de nuestra metodología, pero la realidad es que si no tenés ningún conocimiento, si venís desde cero, tu lugar es Professional Developer. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar desde pequeños pasos, con HTML, con CSS, con programación imperativa, lógica de programación, metodologías de trabajo, cómo trabajan los desarrolladores, perdón que uso el laburo mucho tiempo, pero estoy acostumbrado por ahí, no se entiende, pero es trabajo. Cómo trabajan los desarrolladores, cómo trabajan con el resto de los equipos, cómo trabajamos pensando aplicaciones y después desarrollando. Entonces, me parece que nos da una formación súper completa para incorporarnos al mercado en empresas que trabajen a un ritmo muy alto. Entonces, la verdad es que esa formación es espectacular. Así que mi recomendación, 100%, membresía, y a partir de ahí el acceso a Professional Developer, y ahí van a tener todo lo que fuimos contando, nuevos contenidos, y la posibilidad de cuando vayan creciendo, incorporándose al mercado de la mano de Susy, van a poder además especializarse con las 2 especializaciones que venimos a proponerles. Y yo estoy haciendo referencia a ese Professional Developer, entonces te va a ir el boomerang, o sea, vuelve el boomerang, Susy. A ver. ¿Qué buscan las empresas cuando nosotros hablamos de un perfil de Professional Developer? Es que, ¿qué busca una empresa en ese perfil? O sea, ¿qué está esperando de ese perfil? Bien. Quizá es interesante destacar que cuando hablamos de un Professional Developer, para el mindset de una empresa, estamos pensando en alguien que tiene una formación integral, y que maneja aspectos tanto de backend, de frontend, de base, de infra, de calidad, como mencionabas vos antes, Nat, y que además es una persona que ha empezado a especializarse en alguna de estas áreas. Es decir, que con esta visión integral que tiene, y esta capacidad integral en todas estas dimensiones que mencionamos, además, comenzó un camino de especialización en alguna de estas áreas. Tanto desde el back front, la ciberseguridad, data, pero básicamente la empresa está pensando en un desarrollador que tiene este nivel y esta comprensión sistémica, y que además está profundización en algún área en particular. Genial. Y ahí, la gran pregunta es, ¿cómo acompañamos desde digital? Yo siempre te menciono a vos en primera persona, porque para mí sos la artífice número uno de todo esto, y además hay un montón de las personas que están por acá que te conocen porque sos famosa por hacer ese nexo entre las empresas, los perfiles, y lograr esos sueños. Así que, ¿cómo acompañamos nosotros a lograr ese, muchas veces, primer empleo, o ese cambio que a veces aparece, no? Justo hoy, cuando me presentaba, y quizá pensábamos que muchos no nos conocen, decía que formo parte del área de Talent Space, y Digital House pone a disposición un área específica para acompañarlos a alcanzar esos objetivos profesionales. Entonces, ¿cómo acompañamos conseguir ese empleo, ese cambio de carrera, esa transición que estamos buscando? Desde el primer momento, obviamente, para aquellos que tienen ese deseo, Nach, no es que los vamos a obligar a hacer ese camino y ese ejercicio, los acompañamos un poco a precisar y definir esos objetivos profesionales. Porque es en base a esa primer definición que la estrategia con la cual vamos a plantear ese camino hacia alcanzar el objetivo, va a tomar distintos caminos y distintos recorridos. Después de haber definido este objetivo, los ayudamos también a poder hacer una revisión y una introspección más personal para identificar justamente las fortalezas que tenemos, esas habilidades destacadas que nos permitan encontrar esa marca personal, esa huella distintiva que tenemos y que nos va a destacar en el mercado laboral. Y después ya nos metemos de lleno a nuestro kit de aplicación a empleos. Se ve LinkedIn prepararnos para las distintas instancias de los procesos de selección, desde las entrevistas uno a uno, las entrevistas grupales, las entrevistas técnicas, comprender también qué otras instancias pueden ocurrir. En algunos países hay instancias más de psicotécnicos. Entonces, también bajar un poco los fantasmas y los miedos de que está detrás de todas estas instancias. Y cuando ya definimos nuestro objetivo, nuestra marca personal, tenemos nuestro kit y estamos listos para ir a esas entrevistas, empezamos también a pensar en qué herramientas tenemos a la mano y al alcance para agilizar nuestra búsqueda y encontrar ese empleo. Bueno, nosotros estamos en constante conexión con empresas para traerles vacantes y poder referirlos. Pero algo interesante es que pensamos algunas herramientas específicas, como por ejemplo, búsquedas booleanas, operadores booleanos, que nos permitan agilizar nuestra búsqueda laboral. Entonces, estamos constantemente ahí acompañándolos para que este camino que lleva un tiempo y que a veces necesita que estemos motivados y enfocados sea más fácil y más ágil. Así que para eso está el área de Talent Space y de esa forma es que los acompañamos en ese objetivo profesional. Para eso, dice, como si fuese poco. O sea, es un montón y me parece que es espectacular. Y la verdad es que si veo al Nacho de, no me gusta decirlo, pero hace 20 años que estaba estudiando programación y se quería incorporar tal vez al mercado, digo, como me gustaría haber tenido cerca a alguien como Susi de equipo o a alguien como DH que nos ponga a disposición todo este proceso para acompañarme. Así que, nada, espectacular. Me parece buenísimo, Susi. Sí, vamos a hacerlo. Genial. Tenemos más o menos, estoy mirando el reloj por una cuestión de tiempo, yo creo que nos vamos a tomar unos 7, 8 minutitos porque hay varias preguntas que me parecería bueno que empecemos a responder. Yo voy a tomar una acá. Dale. Nos van a ver ahí que ya empieza un momento de improvisación y empieza un momento de revisar las preguntas del público, así que me van a ver que estoy como leyendo por acá. Esta pregunta me gusta, la de a quién está apuntando las especializaciones dentro de la membresía y qué conocimientos tengo que tener. La voy a tomar yo y la voy a linkear por acá PoliWars. Nos preguntaba también que está trabajando como backend developer en Melly y en Mercado Libre y quería reforzar conocimientos. Si le sirve la certificación, o sea, te recomiendo que hagas a la membresía PoliWars y ahí vas a tener cualquiera de las dos especializaciones y ahí, para minkearlo con esta pregunta, a quién apuntan, nosotros tenemos dos especializaciones, la de frontend y la de backend, ¿sí? Obviamente ahí hay conocimientos que hay que tener previamente que son todos los conocimientos que nosotros entregamos en Professional Developer. Leas HTML, CSS, Javascript, tenés que saber diseñar y programar el front de una aplicación, cómo conectarlo con el backend, bases de datos relacionales, es indispensable. Por otro lado, algunos conocimientos que ya van a haber adquirido los primeros contenidos de infraestructura también. Entonces, esos son como los conocimientos previos que hay que tener para dar el salto o ingresar directamente a la parte de las especializaciones. En la especialización de frontend, nos vamos a estar metiendo en React profundo, ¿sí? Hooks, patrones de diseño, vamos a estar viendo Next también. Hay un montón de cuestiones que vienen asociadas a, no necesariamente, lenguajes de programación, pero obviamente vamos a ver todo lo que es infraestructura también más avanzada, vamos a avanzar en Docker, vamos a hacer escalables esas infraestructuras, vamos a estar viendo gestión de proyectos, vamos a ver bases de datos no relacionales ahí. Así que eso también es importante si buscamos escalabilidad, porque las especializaciones vienen más por ese lado muchas veces cuando empiezan a crecer las plataformas o cuando estamos desarrollando algo bien picante, vamos a decirlo, necesitamos robustez y velocidad, o sea, escalabilidad. Y por otro lado, si nos metemos más en la parte de backend, obviamente hay que saber que también era una de las preguntas, estaba por acá, aprovecho de ir incorporando como varias, nos vamos a meter más en la parte de otro tipo de arquitectura de cómo se piensa el backend. Entonces vamos a jugar más con los microservicios, para eso ya tenemos que haber desarrollado en cuestiones propias de Java, de Java con Spring, que es lo que vemos dentro de Professional Developer. No solo vamos a ver eso a nivel backend, yo hablaba mucho de bases de datos relacionales, claramente ahí vamos a tener que albergar esos datos, vamos a tener que tener los conocimientos propios de infraestructura. Entonces, la verdad es que yo creo que sirve, sirve muchísimo, sirve para seguir afianzando esos conocimientos, todo lo que es Professional Developer, y sirve para seguir creciendo en más conocimientos cualquiera de las dos especializaciones. Espero haber respondido, fui como pimponeando ahí entre 3 y 4 preguntas que me pareció que estaba bueno como linkearlas todas. Hay muchas preguntas que generaron dudas respecto al tiempo, con lo cual mi respuesta no contentó mucho, así que te la pregunto a vos ahora. Tiempos estimados, ¿cuánto creemos que nos lleva la certificación? A ver, a mí me gusta, yo un poco lo hacía como pie, pero realmente me gusta mucho tu respuesta de hackear ese compromiso, etcétera. Nosotros tenemos obviamente destinadas una cantidad de horas dentro de lo que es nuestro contenido, esas horas nosotros las podemos como tratar de buscar una correlación en lo que son, por ejemplo, muchas veces horas de video versus horas de consumo, más los contenidos adicionales que nosotros tenemos, que en general a veces se da como una cuestión para redondearlo de 2 a 1, pero la verdad es que si nosotros queremos dedicarle tiempo al estudio, ver los contenidos, volverlos a ver, ir a la comunidad, hacer las preguntas, interactuar con el M, interactuar con Humberto, hablar con el equipo de Stephen's Access, sumarnos obviamente a los eventos que aparecen en la comunidad, participar de los eventos que nos proporciona Stussy y equipo, yo creo que a conciencia entre 8 y 12 meses está la respuesta por ahí a las certificaciones, a cuándo logro esas certificaciones. No sé si están viendo que dejo un gap enorme, o sea, hay como 4 meses en el medio que es un montón de tiempo, pero la verdad es que siempre lo dejo porque yo no quiero decirle a una persona que lo va a lograr en 8 meses y que al mes 8 y día 1 esa persona ya esté frustrada, porque claramente tenemos distintos niveles de aprendizaje, ni uno está bien, ni uno está mal, y aparte tenemos una flexibilidad dentro de la plataforma y dentro de nuestra metodología de aprendizaje que se adapta a los tiempos de la persona. No es lo mismo una persona que por ahí no tiene otra responsabilidad en el día por ahí que incorporar estos conocimientos y que transitar obviamente nuestras certificaciones a una persona que por ahí tiene que convivir con un trabajo, con otros estudios, o sea, creo que la flexibilidad de nuestra metodología funciona para todos. Entonces ese 8 a 12, también, perdón por lo que voy a decir, pero tómenlo con pinzas, me parece que está bastante acertado, si tardan 13 tampoco se decepcionen, por favor, se los pido, o sea, siempre vamos a estar ahí para acompañarlos, y si tardan 7 también, o sea, los vamos a aplaudir, me parece que está espectacular. Justo alguien preguntaba si podía desafiarse a hacerlo en 6 meses, bueno, nada, es cuestión de ahí proponerte la dedicación para lograrlo en esos 6 meses que buscás. Tal cual, y ahí de nuevo, o sea, es un seteo de objetivos, como decía Susi, ese seteo de objetivos hay que cumplirlo, hay que ir tachando el calendario todos los días, ya sé HTML, ya sé CSS, ya sé Javascript, me parece que está buenísimo, así que nada, los challengeo, vamos a esos 6 meses. Los challengeo yo, claro. Otra pregunta que me parece súper interesante para aquellos que ya vienen con conocimientos, por ejemplo, acá nos dicen, yo trabajo con HTML, CSS y Javascript, ¿puedo saltearme ese contenido y pasar directo al proyecto del módulo? Sí, obvio, está buenísima la pregunta, la vi, inclusive estuvo respondiendo L por ahí, que estaba muy buena la respuesta de L, que decía, siempre está bueno ir como revisando esos contenidos, porque muchas veces hablar de HTML puede ser cortito, puede ser amplio. Obviamente el que tiene conocimiento de HTML sabe que después cualquier otro tipo de etiqueta que no conoce la va a ir a buscar y mal que mal lo va a sortear lo que tenga que ver, y lo mismo con CSS y etcétera. La verdad es que sí, obviamente se pueden esquipear esos contenidos, pero es importante que se sepa que si la persona que lo estuvo preguntando, que perdón, pero la verdad es que apareció un montón de mensajes, no me acuerdo quién era. Si querés lograr la certificación, sí, tenés que hacer esos contenidos. Nosotros tenemos que validar que vos tengas estos conocimientos, entonces obviamente te vamos a pedir que los recorras mínimamente y respondas todos los channels que nosotros tenemos para vos. Si querés lograr la certificación que obviamente ofrecemos desde Digital House junto con Mercado Libre y con Globan. Pero flexibilidad es podés ingresar por donde gustes. Bien. Acá hay una de, Cristian. ¿Tenemos algunas preguntitas más? Perdón. ¿Nos quedamos 5 minutitos más? Dale. Porque aparte están todos, me encanta. Están súper participativos. Y Cristian hace una pregunta que me parece interesante, que es si con la certificación Professional Developer podría empezar a aplicar a trabajos. Y claro que sí, por supuesto. Eso es lo que lo estás haciendo, ¿no? Claro. Justamente esto que contábamos, ¿no? Las empresas buscan estos perfiles de Professional Developer porque tienen este destacado, esta mirada tan integral, esta formación tan integral, que muchas veces terminan calibrando en los procesos de selección como Junior Advance. Es decir, si bien estamos dando los primeros pasos y tenemos esta primer certificación, dado los conocimientos que tenemos, las prácticas, las experiencias que vamos a desarrollar, podemos calibrar en las posiciones de mercado como Junior Advance. De hecho, hay muchos Professional Developers que están trabajando en empresas súper reconocidas como Mercado Libre, Globant, pero también en un montón de startups haciendo recorridos y aprendizajes increíbles. Así que claramente es un sí a esta pregunta, Nach. Bien, genial. Vamos, si te parece, ya cumplimos. No quiero escaparme más del tiempo que por ahí les dijimos que íbamos a estar compartiendo y ya nos fuimos dos minutitos, pero la verdad es que estuvieron todo el tiempo ahí, como decía Susi, preguntando. Cuando abrimos el espacio de preguntas aparecieron como 30 juntas que no sabía por dónde mirar y dije, uy, no. Pero bueno, nada, lo fuimos respondiendo, fuimos tratando de responder a casi todas. Otra de las preguntas que más nos hacen, obviamente, y me parece súper acertada, es cuánto vale la membresía, cuánto vale esta suscripción mensual. La verdad es que acá siempre recomiendo, métanse dentro de nuestro sitio web porque ahí van a ver el valor local, ¿sí? En moneda local, que me parece súper interesante porque yo, si empiezo a decir todos, me voy a olvidar de alguno. Así que no quiero hacer lío, no quiero comprometerme. Ahí les recomiendo que se metan en nuestro sitio web, digitalhouse.com, y ahí van a ver justamente el valor en moneda local del lugar en donde estén cada uno de ustedes. Yo creo que sin más, hoy recorrimos bastante. Si bien aparecieron muchas preguntas, obviamente siempre van a quedar más. Nosotros volveremos en otro evento, Susi, y seguiremos respondiendo preguntas. Esperamos, esperamos, obviamente, haber incorporado la gran mayoría. Yo creo que fuimos recorriendo bastante. Son las preguntas que nos hacen todo el tiempo, así que me encanta responderlas porque esa es la duda común. Así que está buenísimo ir sacando como esas dudas para que se puedan incorporar finalmente a nuestra comunidad de aprendizaje. Nos estamos esperando nosotros de brazos abiertos. Así que también aprovecho que tengo que agradecer desde ya a Susi, mi partner, como siempre, a todo el equipo de digital que está por detrás, organizando el evento, haciendo la difusión del mismo, acompañándonos acá como soporte técnico. Nada, gracias a todos, a todas, y obviamente a ustedes, que estuvieron súper participativos y la rompen siempre, y los esperamos acá en nuestra comunidad de aprendizaje. Gracias.